Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo del Domingo del Domingo del Domingo. Cinco de ellas son mujeres precavidas y saben que la espera del novio es una espera larga. Cinco de ellas no son precavidas y no llevan lo necesario para tener las lámparas encendidas para el momento en que llegue el novio. Es una parábola que en este tiempo, en esta historia de la humanidad, se nos puede hacer un poco más complicado entenderla. Por lo que este tipo de escenarios ya no se ven tan claros en las bodas, no se ve tan claro en los matrimonios, en esta celebración tan especial. Por ende, es una parábola que aún en palabras de Jesús, cuando dice, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, pues se nos hace muy extraño. Porque hemos entendido que el reino de los cielos es un lugar, hemos entendido que el reino de los cielos es un espacio donde Dios gobierna. Pero en esta parábola el Señor trata de asemejarnos al reino de los cielos, poniéndolo en el contexto de personas. A lo cual quiero resaltar un texto hermoso del Papa Francisco referente a esta parábola. Y el Papa Francisco explica de la siguiente manera. El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da, con misericordia y paciencia, antes de su llegada final. Son palabras que el Papa Francisco nos comparte en torno a este Evangelio, a este texto específico del Evangelio de San Mateo, que nace de una pregunta que los discípulos le lanzan a Jesús, ¿y cuándo vendrás de regreso? ¿Cuándo será tu segunda venida? Y Jesús empieza a explicarles, no cuándo, ¿cierto? Sino qué deben de hacer para esperar ese momento. Y usualmente uno se encuentra en este caminar un sinnúmero de espiritualidades que están más preocupados por la segunda venida de Jesús, que por experimentar la primera. Y es que no hay segunda sin primera. Y eso es a lo que queremos nosotros, en esta oportunidad, traer a su corazón y que pasemos por nuestro corazón. Y es, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida hoy? ¿Será que tú y yo ya nos encontramos con Jesús? Y hoy, como lo dice el Papa Francisco en este texto, estamos en el tiempo de espera desde la fe, desde la caridad, desde la esperanza. Esperanza, porque es una parábola que nos cuenta que diez mujeres, diez mujeres, tenían que esperar la venida del novio y sólo cinco de ellas se prepararon de la manera adecuada. Las diez se durmieron, pero habían cinco que estaban preparadas para el momento de la llegada del novio. Y cuando se anunció que venía el novio, todas diez se despertaron, pero habían cinco que estaban preparadas para el paso del novio. Y lo lindo del detalle de San Mateo es que dice que estaban preparadas porque tenían el aceite requerido para encender sus lámparas. Bíblicamente, conocemos que el aceite es el Espíritu de Dios. La preparación a la venida de Jesucristo el Señor, la preparación a lo que es entrar en la dinámica del reino de los cielos, más que un esfuerzo humano, es una gracia que viene de lo alto y se llama Espíritu Santo. Y sólo en el Espíritu Santo, tú y yo podemos esperar, teniendo la plena confianza de que el Señor viene, que el Señor pasa, que el Señor está deseoso de llegar a esa problemática que hay en tu vida, en mi vida. Esa segunda venida del Señor no es una venida que debemos de esperar con miedo, no. Porque si algo trae el Espíritu Santo es que echa fuera el temor. Es una espera de amor. Es una espera donde se disfruta. Es una espera como cuando unos papás están esperando el nacimiento de su hijo y lo que hacen durante nueve meses es adecuar un hogar, es adecuar un lugar específico en la casa, es disfrutar todo el momento con fotos, es grabar el momento del parto, es un tiempo de detalles, de gozo, de esperanza, un tiempo de amor. Pues que con este Evangelio, nosotros juntos, como iglesia, como escuela bíblica, le pidamos al Señor que nos regale ese aceite de su Espíritu, que nos mantenga encendida la fe, la esperanza y la caridad del paso de Jesucristo por nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Lección del Evangelio del Domingo Visita nuestro canal en YouTube Yesúa TV He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente Búscanos Yesúa TV Síguenos Dale a la campanita Comparte Dale like a nuestro contenido Me gusta, me gusta, me gusta